La operación montaña fue un trabajo articulado entre funcionarios de la Sijín de Automotores y el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, los cuales realizaron diferentes planes de verificación de antecedentes en parqueaderos, puestos de control, entre otros, permitiendo la recuperación de varias motocicletas que habían sido reportadas como hurtadas. La recuperación de 17 motocicletas. Estas 17 motocicletas fueron recuperadas aquí en Popayán, las cuales habían sido hurtadas a nuestra comunidad con la modalidad a Traco y Alada. Es importante manifestarle a toda la comunidad que es necesario que se acerquen a las instalaciones de la Sijín para que puedan ubicar, si estas motos son de ustedes, ubicarles y hacerles la respectiva entrega. Estas motocicletas tienen un valor aproximado de 60 millones de pesos y en su mayoría habían sido hurtadas mediante la modalidad de jalado, otras en la modalidad de atraco y el restante presentaban regrabaciones en su sistema de identificación, placas o documentación falsa. Dentro de la operación montaña fueron capturadas tres personas por el delito de receptación, las cuales fueron puestas a buen recaudo de las autoridades. Bueno, efectivamente en este caso tenemos tres capturados por el delito de receptación. Recordarle que este delito es quien compre motos hurtadas. La persona que compra una moto hurtada y sea sorprendida en la policía es judicializada por este delito de receptación. En lo que va corrido del año se han realizado operativos que han permitido la recuperación de más de 387 motocicletas y la captura de 12 personas por el delito de receptación y 82 por el delito de hurto calificado. Igualmente queremos destacarle a todos ustedes que este año se han capturado más de 87 personas por el delito de hurto. Nosotros hemos podido recuperar a la fecha 387 motocicletas. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.